Estamos aquí con el director del Hotel NH de la Ciudad de Cuenca, aquí estamos con Mario Bunilla. Hola Mario. Hola, buenos días. Mario, como los empresarios para mí son lo más importante de eventos grandes, un proyecto así como la asociación de AFTES, ¿qué expectativas tienes tú para esta asociación hoy con la presentación? Principalmente aprender. Es un mundo desconocido para nosotros en gran parte, aunque lleva ya muchos años, pero es bastante desconocido, entonces sobre todo mi expectativa es aprender. Ver qué nos pueden aportar y en qué podemos colaborar nosotros. Como eres director y empresario de un gran y importante hotel aquí en La Mancha, aquí en Cuenca, ¿qué hay que hacer para el turismo para mover un poco más y para atraer a más turistas? Bueno, sobre todo aquí en Cuenca, siempre hemos dicho que es la gran desconocida. Hay que hacer promoción, promoción y promoción. O sea, implicación de las instituciones que crean en la ciudad, que haya colaboración entre ellos, entre todas las instituciones, pues para, ya te digo, promoción, promoción de la ciudad, dar a conocer, pues es la gran desconocida de España. O sea, la gente que viene se sorprende teniéndolo tan cerca del centro de España, tan cerca de Madrid, tan cerca de Valencia, y que venga gente todavía que no lo conozcan y que no lo conocen y que se sorprendan tantísimo de lo fantástica que es la ciudad. Eso confirmo, es fantástica y lo conozco ya tres veces. Mario, muchas gracias aquí en Hora Buena por la unión de empresarios y para mover algo aquí con la asociación de AFTRA. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Hasta luego. Qué grande.